Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro video del canal de Papadre Aquí estamos de nuevo con los 11 ideales Ya sabéis que en un video anterior hemos hecho el 11 ideal de Nike De jugadores patrocinados por la marca americana Nike Y nos ha salido un 11 estratosférico, bestial, tremendo O sea, una monstruosidad de equipo, en versión atacante Claro, defensivamente ya un poco desequilibrado Pero bueno, es lo que tienen normalmente las estrellas Los grandes jugadores siempre son jugadores de ataque Y en eso las marcas, claro, invierten todo su potencial en hacerse con los mejores posibles Pero bueno, la cosa nos queda aquí Porque Adidas, la directa competencia de Nike, también tiene mucho que contarnos Tiene grandes jugadores, gran equipo que vamos a ver aquí Y que seguro que estáis ansiosos por saber a ver cuál es el 11 ideal de Adidas Cuál es nuestra opinión personal y qué cambiaríais vosotros Qué retocaríais, qué no, pues yo pongo este, yo quito al otro, etcétera, etcétera Así que venga, sin más, vamos a echarle un vistazo Vamos a ver qué nos trae el 11 ideal de jugadores patrocinados por la marca alemana por Adidas Comenzamos, como no podía ser de otra forma, por la portería Y aquí tenemos a uno de los mejores, bueno, yo prácticamente digo que es actualmente el mejor El mejor portero del mundo Y no es que lo diga yo, sino lo dicen la UEFA, la FIFA Y todos los que hacen ese tipo de concursos y de sorteos Bueno, iba a decir sorteos De premios y demás Manul Neuer, el portero alemán del Bayern de Múnich Patrocinado por Adidas desde siempre Desde su etapa en el Schalke 04 Guantes Adidas y botas Adidas En este caso, vemos que utiliza la Adidas Ace En su versión 16, lógicamente, 2016 Y con piel sintética Y sin ningún tipo de calcetín y nada parecido Porque ya veréis que las Adidas Ace O Ace, como solemos llamar nosotros aquí en España Las Ace Hay multitud de versiones diferentes según La piel que tengan Si es piel natural, piel de canguro O piel sintética Si lleva calcetín, si no lleva calcetín Si lleva cordón, si no lleva cordón Hay multitud de versiones dentro de esta gama de botas de Adidas Así que, sin más Aquí tenemos Yo creo que aquí por unanimidad Se podría meter a Keylor Navas Pero bueno, Keylor Navas para mí Está un escalón por debajo Claramente de Manu Noya Claramente No matizéis, Os de Madrid, por favor No me deis caña Es una opinión personal Yo creo que Noyer está por encima de Keylor Navas Y así lo digo También se podría meter a David Egea También Hay grandes porteros Igual que me pasa con Nike Hay grandes porteros en Adidas Pero en este caso Yo creo que Noyer está Destacado en el número uno Así que, aquí está Portero titular del once De Adidas Noyer Con el Bayern de Múnich Vamos con la línea defensiva Y como podéis comprobar Tiene un claro acento alemán La influencia de Adidas Sobre equipos alemanes Y jugadores alemanes Es muy importante Ya sabéis que Adidas patrocina de toda la vida A la selección alemana Al Bayern de Múnich Siempre también ha estado con Adidas Que yo recuerde Y multitud de equipos Con importancia Que han estado Años atrás Actualmente O en diferentes épocas Con la marca De las tres rayas Pero bueno La línea defensiva Vamos con ella Tenemos En el lateral izquierdo A Marcelo El brasileño Del Real Madrid Con las Adidas X Pero La versión 15 Es la versión De la temporada pasada Todavía no ha dado el salto Que yo sepa Todavía no ha dado el salto A las X De año 2016 El modelo nuevo Viene con el color Wey en naranja Y como curiosidad Cuando antes Antes de usar el modelo X Utilizaba las F50 Muchos conocéis Marcelo Tenía una bota En apariencia Que parecía de piel sintética Pero realmente Llevaba piel natural Es un jugador que Necesita mucho tacto En la bota En la piel Ese tacto Que te dan botas Como Las Adidas Copo Mundial Esas botas míticas Bota negra Tradicional Con piel de canguro Pues ese tacto Es lo que busca Marcelo En las botas Y muchas veces Adidas se las fabrica De esa manera Muy clásicas Pero en apariencia Tú las ves desde fuera En la tele Y todo eso Y parece una bota Completamente diferente Es una curiosidad Bastante interesante Sobre el jugador brasileño Que os quería apuntar Después tenemos Alaba Que lo han puesto aquí De central Bueno Lo puedo aceptar Hasta cierto punto Lo puedo aceptar Mejor Alaba de central Que no Marcelo De central Lógicamente Con las Adidas X 2016 Con ese modelo Pure Control Sin cordones Y con ese Esa especie De calcetín Que llevan Las nuevas botas De Adidas Completamente rojas En el otro Costado Hummels Que es el nuevo jugador Del Bayern de Moritz Después de su paso Por el Bundesadormund Con las Adidas Ace En este caso Con calcetín Sin Con cordones Con calcetín Pero con piel sintética Una especie de híbrido Que se han hecho Un poco Diría yo que extraño Pero bueno Realmente muchos jugadores Profesionales Llevan las botas De esta forma Y en el costado derecho Tenemos a un viejo Rockero A Philip Lam Otro jugador Del Bayern de Moritz Y de 5 jugadores Tenemos a 4 Del Bayern Ojo Philip Lam Que Vemos también Que es una bota Adidas Ace 2016 Pero Pero si os fijáis Bien en la imagen No lleva piel sintética Que el acabado De la piel sintética Tiene una especie Como acabado De colmena Una especie De enrejillado Para tener más grip La pelota Con la bota en sí Vemos que es un acabado Parecido A mi me recuerda mucho A las Nike tiempo 6 Es un acabado En el empeine De piel natural Como hablábamos De las botas de Marcelo Muy tradicional Pero que pasa Al estar tintado Con ese color fosforito Que llevan estas nuevas botas No da la sensación De ser una bota de piel De ser una bota clásica Tiene la sensación De ser una bota Normal y corriente En unas heridas Ace Normales y corrientes Pero Si os fijáis con detalle Vais a ver Que la hechura De la bota En el empeine Cambia muchísimo En comparación Por ejemplo Con la bota De Manu Noya Otra curiosidad más En este caso Para Philippe Lang También jugador Que se crió Utilizando las adidas Copa Mundial De toda la vida Y que sigue Sigue prefiriendo Sigue gustando De ese tacto Que da La piel de canguro Una vez que tiene Ese balón Pegadito al pie Ahí está La línea defensiva Marcelo Alaba Hummels Hummels Y Philippe Lang Los cuatro De la línea defensiva Probablemente Se puede cambiar Algún nombre Todos alemanes Parece que No suena Del todo Así Muy bien Un poco de variedad Estaría mejor Bajo mi punto de vista Pero bueno No está nada mal El equipo En fase defensiva Si os fijáis En el anterior vídeo Del once de Nike Teníamos a tres centrales Aquí ya tenemos Un sistema Con cuatro Cuatro defensas Iba a decir Cuatro centrales No, ni de coña Cuatro defensas Y aquí Ya vamos con la línea De centro del campo Donde tenemos Dos medios centros Y tres medias puntas Vamos a jugar Un 4-2-3-1 El delantero Va a ser único Seguro que ya Todos os imagináis Quien va a ser El delantero titular De Adidas Pero bueno Lo vemos después Tenemos dos medios centros Que son Toni Kroos Y Paul Pogba Ojito Ojito al dato Toni Kroos Que como veis Es muy curioso El caso de Toni Kroos Porque si os fijáis Bien en él Lleva la misma bota Desde hace tres o cuatro años Es la Adidas Adipure Que Creo recordar Que ya Utilizaba en el mundial Donde Alemania Fue campeón del mundo En Brasil Estoy hablando En el año 2014 E incluso Me parece que la utilizaba Antes Estamos hablando de una bota Que posiblemente sea del 2013 Estamos en 2016 Casi llegando al 2017 Y Toni Kroos No ha cambiado de bota Sigue con su patrocinio de Adidas Lógicamente Pero Él le ha dicho A mí no me cambies la bota Ni quiero X Ni quiero Ace Ni quiero hostias en vinagre Quiero la Adipure Que es la bota Que mejor me va Estoy comodísimo con ella Estoy súper contento Súper feliz Es la bota Que mejor se adapta a mi pie Y no quiero cambiar Y Adidas Ha tenido que callarse la boca Dejar a Toni Kroos Que siga jugando Con Adipure Pero que por lo menos Que se le vean las tres rayas ¿No? Por eso la bota es blanca Las tres rayas en negro Y luego la parte de atrás Bueno, la azul Que era el color wey Que llevaba de aquella En esa bota Y que no ha vuelto a tocar Le fabrican la bota Exclusivamente a Toni Kroos De ese modelo Solo para su uso Curiosidades Esos jugadores son así de maniáticos Pero es que es así O sea El futbolista Su herramienta son los pies Y tiene que cuidarla Y tiene que estar Con el calzado que usa Tiene que estar lo más cómodo posible Porque es realmente Lo que le va a dar de comer ¿No? Pues ahí reside El razonamiento de Toni Kroos Al utilizar una bota De hace unos cuantos años En el otro medio centro Tenemos a Paul Pogba Que lógicamente Utiliza la super bota De Adidas X16 Con Pure Control Es decir Sin cordones Es ajuste directo Sin ningún tipo de cordón Y con el calcetín Una bota Que Gente que odia Gente que le encanta Yo sé de alguno Que la ha probado Y dice que el ajuste Es maravilloso Mucho mejor que la esmayista No lo sé Yo no las he probado No puedo opinar sobre eso Pero Tienen muy buena pinta La verdad Ya sabéis que Pogba Ahora bueno Lleva el color way Oficial Que lleva Adidas actualmente Esas botas así En color fosforito En amarillo fosforito Pero En su día Tuvo modelos Exclusivos Con colores Solo diseñados Para él Porque es un jugador Estrella para Adidas Un jugador bandera Pasamos a las medias puntas Y aquí tenemos Ojo Canelita en rama Tenemos aquí Lo mejor De lo mejor Tenemos Si ya las medias puntas De Nike eran bestiales Aquí tenemos otro tanto De lo mismo Porque jugar en un equipo Con Lionel Messi Con Mesut Ozil Con Gareth Bale Y luego tener detrás A Toni Kroos Y a Paul Pogba Y luego el delantero Que ya sabéis cual es Que es Luis Suárez Ya os lo digo ahora Es Luis Suárez el delantero Bota de oro Es un equipo imponente Pues bien Tenemos en la banda izquierda A Gareth Bale Con las nuevas salidas X Que también Le ha costado un mundo Cambiarse de botas Porque si os fijáis En la Eurocopa En la Eurocopa Con Gareth Bale Jugaba con las salidas X 2015 En su color way Negro y blanco Acordaros Si busco una imagen Os la pondré ahí Como a Gareth Bale Le ha costado un mundo Cambiar de bota Ha tenido algún problema Adidas a la hora De cambiar los modelos Algunos jugadores Han sido reacios Pero bueno Poco a poco Van entrando Y van pasando por el aro Bueno Lo dicho Son las salidas X16 Pero con cordones Ojo a esto No lleva tecnología Pure Control Son con cordones Estas salidas X Pasamos A las botas De Mesut Ozil Que son iguales Que las de Pogba Las adidas Ace Con Pure Control Sin cordones Y con ajuste directo A través del calcetín Y para terminar El único jugador De adidas Que tiene una bota O un modelo de bota O un silo Como se le llama Una gama de bota Personalizada Que es Messi Las adidas Messi 16 Tiene su propia bota Su propio diseño Su propio color Su propia forma Adaptada Su pie Bueno Que vamos a decir De Leo Messi Es que es normal Que tenga su bota Porque es el Mejor jugador del mundo Bajo mi punto de vista También me voy a meter En otro fregado Comentando esto Pero bueno Para mi Messi Sí Está por encima Ahí está Ya lo he dicho Bueno Ahí está Adidas Messi Que lleva El lasto argentino De Barcelona Y con esto Se completan Los dos medios centros Y las tres medias puntas De este equipo De la marca De las tres rayas De la marca germana Adidas Bueno Me estoy aquí Tirando A echaros parrafadas Estoy aquí Hablando más De la cuenta Y al final El vídeo se me está Yendo de minutos Que es una barbaridad Y al final No lo vais a acabar de ver Pero bueno Ya termino Línea de ataque Ya sabéis Luis Suárez Delantero centro Bota de oro Goleador nato Con esas adidas X16 Como veis Con cordones ¿Vale? Con cordones Tradicionales Ajuste tradicional Para estas botas Para el delantero Uruguayo Y con esto Con esto Completamos El once Completo De Adidas Ese once De jugadores Patricionados Por la marca Alemana Y ahora le damos El último repaso Sistema 4-2-3-1 Tenemos a Neu Aeroa Portería Marcelo Alaba Hummels Y Philippe Lang En la línea defensiva Medio centros Toni Kroos Y Paul Pogba Medias puntas En la izquierda De la izquierda De la izquierda Pogba Tira Tirado a la derecha Para meterse Hacia adentro Lionel Messi En la media punta Pura Mesut Ozil Poder del Arsenal Y la punta de ataque Luis Suárez Ese es el once De Adidas Que no tiene nada Que envidiar al de Nike Serían dos Tanto el de Nike Como el de Adidas Dos equipazos Brutales Y yo no quiero ver Un partido Jugando por unos Y por otros Al máximo nivel Imaginaros Una final de la Champions Equipo de Adidas Equipo Nike Eso tiene que ser Bueno No sé qué decir Es que ya Casi me pongo palote Solo de pensarlo Bueno Os dejo con él Intentaré también Traeros el equipo De Puma Porque Puma También tiene buenos jugadores Ojo Marco Reus Antoine Griezmann El Kun Agüero Cesc Fàbregas Buffon a la portería Ojo que también Diego Godin Diego Godin En la defensa Ojo con Puma Que también Tiene donde rascar Así que En breves Os traeré también El once ideal De Puma De la marca alemana Puma Si os ha gustado el vídeo Un like Que os agradezco muchísimo Suscribiros al canal Para seguir creciendo Y ver más vídeos como este Comentarlo Decid vuestra opinión Que cambiaríais Que jugador meteríais Cual no Si soy un hijo de puta Por decir que Messi es mejor que Ronaldo No, eso no Por favor Que no os metáis con mi madre Yo soy buen chaval Y lo que vosotros queráis Así que sin más Nos vemos En el siguiente Hasta luego Venga compa padri Para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta outro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto en pao gasol Y de tapono Mi familia es nuestra zona De confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografía Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plug Suscríbete Para más vídeos Como este Alcatrina Si supiera Rosalía Se apoiar S